de verdad se considera un ciudadano normal ¿qué ha pasado? hay unas grabaciones el registro ha comenzado a primera hora de la mañana a partir de ahora quiero que me lo cuentes todo ¿te dije que no te quedaras con pruebas? ¿o no te lo dije? ¿con quién has hablado de lo nuestro? ¿problemas? tu puta incontinencia verbal joder de mi nombre ya ha salido en los papeles y yo aquí estoy jugándome el puto retrato tranquilo ¿no? ¿por qué entraste en política? vaya panda de gánster ¿tú eres consciente de que puede caer todo el mundo? soy consciente de millones de cosas que eres incapaz de imaginar